¡Hola a todos! ¡Alexalable! Estamos en Minecraft Serie de Mods Episodio 14. Estoy por la noche y lo he puesto en Peaceful un momento para enseñaros una cosa que es muy chula. Como sabéis, bueno, si no lo sabéis, bueno, esto está relacionado con Portal 2, pero vale. Podemos tirar un portal a la luna y poner otro por ahí. Y, como veis, va absorbiendo bloques que estén por ahí. De hecho, te coge y te mete dentro. Y si ahora me metiera, me mataría. Porque aparecería, no en la luna, pero apareces como a 400 bloques de altura. Y caes, ¿vale? Me voy a poner en creativo para enseñaroslo, ¿vale? Suelto el mando y me atrae. Y estoy cayendo, estoy... Mira, pues empiezas a 400 y estoy cayendo a tope. Me paro para cortar esto. Vamos a... Vale, lo cortamos. Pero es eso, podéis hacer como un agujero negro, básicamente. Podéis hacer un portal en la luna y otro aquí. Y absorbe, pues, un montón de bloques. Como veis, ha quitado toda esta porquería. Aparte, otra cosa que me habéis dicho y me la habéis dicho vosotros. Venir un momento con el creativo para enseñaroslo. Es que puedo llevarme los animales. Míralo. Está ahí la oveja. ¿Pero qué coño pasa? ¡Déjame! Y la soltamos. Con esto nos vamos a hacer una granja de animales. De la hostia, ¿vale? Madre mía, la portal gun. ¡Qué mangia! Vamos a hacernos el stand de la portal gun, porque es guapísimo. Debería plantar árboles, macho. Tengo un montón. Tengo un montón de semillas. Vamos a dormir. Un momentito. Ahora lo pongo en normal otra vez. Y continuamos. ¿Qué he hecho? Bueno, varias cosas. La primera, he puesto pilas de agua en los motores de la de esta, para que no explote. Y esto lo he ampliado un poco. ¿Lo veis? Me llega hasta aquí. No he ampliado más. Pero bueno, por aquí me pone tres monstruos. Así que vamos a taparlo hasta que pueda ampliarlo más. Esto es todo lo que lo podía ampliar. Ahora he puesto 100.000 antorchas. Vamos a ponerlo en normal y vamos a hacer esto. Portal gun pedestal. Muy fácil. Iron, obsidiana y redstone, ¿vale? Vamos a ir a por... ¿Qué necesito? No necesito nada. En teoría tengo aquí... Uf, mira esto. Madre mía. Lo que dejé en el episodio anterior. Pues mira, vamos a poner ahí 64 a quemarse. Y esto sigue. Vamos a poner aquí esto en el macerador. La verdad es que debería ponerme ya a hacerme otro horno. O mejorar el que tengo. O lo que sea. Realmente necesito hacer el compresor. Sin el compresor no puedo... No puedo hacer... No puedo hacer la mejora del horno. Entonces tendría que hacer un compresor. Como sabéis se me destruyó y tendría que volver a construirlo. Pero bueno, este es muy fácil. Simplemente es un machine block. Y debería tener... Si no tengo más... Sé que estoy muy ciego, pero no lo hago a posta. En serio. Vale, tengo aquí dos de hierro. Me voy a coger esto también. Cobre tengo un montón. Vamos a coger esto. Vamos a dejar... Todo esto. Bueno. Algo es algo. Vale. Así es más fácil de ver también. Vale. Necesito más refineres de iron. Se está haciendo hierro. Esto ya se ha hecho. Vale. Voy a esperar a que se queme el hierro del todo. Y vamos a hacer la máquina que me falta. Voy a empezar a hacer otras cosas. Porque macho... ¿Eh? ¿Tengo gravilla? Me lo habéis dicho. Es importante. Pues sí tengo gravilla. Vale. Pues con gravilla. Y... Uy. ¿Dónde he puesto eso? Eh. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi objeto del...? Hostia. Que susto, tío. Joder. Esto se puede activar... Con la piedra esta del... Con la minimum stone. Aprietas el aceite y te sale una mesa de crafteo portátil. Lo cual va fenomenal. ¿Vale? Mira. Con cuatro hacemos clay. Dieciséis. Bueno. No está mal. ¿Qué raro? ¿Por qué sé cuándo? ¿Por qué cuando pongo la piedra? ¿Lo veis? ¿Por qué brilla de esta forma? Es cualquier bloque. ¿Lo veis? Siempre que tenga la piedra en la mano. Uy. Sale una... ¿Lo veis? ¿Lo veis que sale una bola ahí abajo? Abajo a la derecha. No me había dado ni cuenta. ¿Por qué? No tengo ni puta idea, tío. Vale. Madre mía. Es que... Joder. Tenía dos hornos, tío. Y lo he perdido. Me caguen. Electric furnance. Esta se hacía solo con hierro. ¿Puede ser? No. Con hierro se hacía la... Con hierro se hacía la de hierro. Y esta es con la de hierro y un chip. Pues esta sí podría hacerla. ¿Me quedan chips? Pues me queda uno. Voy a hacer otra ya. Eh... Vale. Ahí tenemos la normal. ¿Coño? ¿No era con hierro normal? Ay, pues no. No necesitaba hacer un crafteo. Estaba convencido yo de que se podía, pero bueno. Vale. Fenomenal. Ya recuperamos una. Uf, menos mal. Vale, vamos a poner un poco de hierro a volverse a quemar. Para poder hacer el block machine. Y con el block machine estamos listos para hacer lo otro. Bueno, realmente no voy a tener que hacer chips. Me cago en los chips. Qué asco. Y me cago en la puta mierda de perder tiempo volviendo a hacer cosas que ya he hecho. Pero bueno. Vale. Machine block. Electric furnace. No, no, no. Compresor. Vale. El compresor. Tal. Un chip. Y piedra buena. Y el chip. Refined iron. Y esto de aquí arriba. Esto de aquí arriba lo tengo. Y esto también. Y refined iron también. Vale. Compresor. Vamos a hacer un chip. Receta. Hop. Hop. Listo. Ahora piedra buena. Tengo aquí. Así. Pues. Compresor. Darle. Bueno, al menos voy rapidísimo, macho. Compresor. Ahí está. Aquí tenía un horno que hice o algo así extraño que nunca utilicé, pero lo tenía y no me acuerdo qué cojones hacía, pero vale. Necesito picar coal. ¿Os acordáis? Voy a quitar esto porque esto total va rápido y vamos a ponerlo aquí, aunque consuma un poco más, pero necesito que esto tire, vale. Esto está tirando muchísimo. Esto todo está cargado a tope, tío. Tira mucho, pero hostia. Tira mucho, pero se gasta una barbaridad. Esto sigue a lo suyo. Vale. Vale, basta y sobra, por si acaso. Vamos a poner esto a hacerse. Arena tengo de sobra, vale. Y bricks también, entonces entre los bricks. Y esto podemos hacer cinco más. Y yo creo que con los bricks que me saque de allí, lo tenemos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uf, falta demasiado aún. No me va a bastar ni de coña. Tengo más gravilla. Dieciocho. Muy poco. Muy, muy poco. Pues voy a ir a buscar más, eh. Voy a ir a buscar más porque me compensa, tío. Me compensa hacer ese material. Ese nuevo carbón me compensa una barbaridad. Y total, no tengo mucho que hacer. Cuando no quiero clay, veo clay en todas partes. Es acojonante. Mira, ahí hay un montón de clay, ¿no? Aquí hay un montón de clay como si no hubieran mañana. Perfecto. Vamos a cogerla toda. Ay, no, tío. Quiero cavar desde arriba. Ahora sí. Buf, dos stacks. Más de dos stacks. Buf, dos stacks. Buf, dos stacks. Buf, dos stacks. Perfecto. Ay, sal, por Dios. Vale. Uf. O sea, qué trampa, tío. Tenía, pero como ahora ha cogido muchísimo, pues vamos a intentar hacer otro horno de esos. Vamos a hacer tres. Si podemos, todos de golpe y listo. Y si no, pues hago dos y fuera. O sea, hago dos. Si no, hago el que iba a hacer y ya está. Lo malo de usar las quarries para pillar objetos, o sea, pillar muchos, pero es cierto que no tienes, no coges la experiencia de picar ores. Y eso, pues la verdad es que se nota muchísimo porque es la forma más rápida y mejor de conseguir ores. Entonces, no sé. Me puedo hacer el drill de diamante, ahora que lo pienso, ¿eh? Me lo puedo hacer, de hecho, me lo voy a hacer en un momento. A ver. Dos. Con. Creo que era tres, ¿vale? O sea, voy a ver si puedo hacerlo solo con tres. Creo que era esto. Míralo, de diamante. Oh. Esto no se rompe. Esto es la magia. De hecho, no, nada, está bien así, da igual. Vale, vamos a poner aquí clay. Y vamos a poner ahí clay también. Esto sigue. O sea, ¿acordáis, no? Ahora esto, había que hacerlo así. Y cuando tenía cuatro. No, era eso con dos. Vale, perfecto, da igual, porque necesito dos. Y ahora esto lo podía comprimir, ¿puede ser? Sí. Ahora esto lo comprimes y te hace las placas de carbón. Y con esas placas y un par de cosas más, hacemos... Hacemos un bloque de máquina avanzado. Y con el bloque de máquina avanzado, podremos mejorar esto, la eléctrica, a la de inducción. Y la inducción chupa un montón de energía, pero va ultra rápido. Así pues, voy a esperar, ¿vale? Tengo muchas cosas haciéndose. Voy a esperar a que esto se acabe, a que esto acabe y a que esto acabe. Porque hasta que no acabe, pues no puedo hacer muchas cosas, la verdad. Seis y seis. Veintiocho. Eh, podemos hacer siete. Bueno, con esto acabamos uno, eso sí. A ver. Eh, ¿por qué me ha hecho cuatro? Vale, ahora sí. Siete, con esto acabamos este, creo. Perfecto. Eh, ¿dónde tengo carbón? ¿Carbón normal? ¿Tengo en algún sitio? Que esa es otra pregunta importante. Mira, sí. Tenemos ahí. Vale. Ya tengo las dos funcionando. Puta madre. A ver si puedo hacerme otra. El problema de esto es que gasto el carbón haciendo eso. Y ese carbón solo se puede usar para lantar la energía a las máquinas. Pero también necesito carbón para hacer este tipo de cosas. O sea, una parte del carbón lo necesito para, pues, para simplemente picarlo. ¿Vale? Vamos a... Hostia, sí. Que digo las cosas y después no me acuerdo. Quiero hacer, aparte de los... Que eso no está, no lo veo ahora mismo, eh. Eso que te pones en las piernas para no hacerte daño por caída. Bueno, no lo veo, pero da igual, ¿vale? Hierro, obsidiana y... Y tal, ¿vale? Vamos a hacer los... Vamos a hacerlo en un momento, venga. No. No se puede hacer al revés. Me cago en. Ah, y no tengo suficiente. Joder, Alex. Eres un genius. Ahora vengo. Voy a coger madera. Vale, ya estoy aquí. Vamos a hacer en un momentito esto, ¿vale? Vamos a hacer obsidiana. Y me falta coger reston. Vamos a dejar esto por aquí. Y en teoría debería poder hacerlo. A ver, obsidiana. Hierro. Y reston. Y esto es guapísimo. Vamos a tirar esto en un momento. Vamos a ponerlo... Es que por el medio va a quedar muy tal. Pero bueno, podemos ponerlo por aquí. Y aquí podemos dejar la portal gun mientras no la usemos. Hacemos hop. Esto es muy épico. Es que es épico de cojones. Esto cuando vas a salir de casa dices, mi portal gun. Y te vas. Pero podemos dejarla ahí. Queda guapo de cojones, ¿eh? Mola un montón. Vale, ahí tenemos el stand de la portal gun. Esto es pura magia. Y ya tenemos que seguir esperando, ¿no? Esto está a tope. Esto está a tope. A ver. Me queda sin arena, verás. Uy, casi. 15. Una de arena, ¿sabes? Ya sabía yo que no iba a bastar. Ya sabía yo que no iba a bastar. Vale, voy a colocar esto. Y de todas formas... Dos, tres... Nada. No, no me gusta. Este vamos a pegarlo a la pared. Porque es que si no, no nos va a caber. No, no va a caber. O lo amplío para allá un poco o no. Y no creo que lo pueda ampliar mucho más. Porque hacia allá están los cultivos. Entonces, podría ampliarlo hacia allá. Pero hacia acá no. ¿Vale? Tres, tres, tres... Vale. Ahí iré al tercero. A ver. ¿Qué podemos hacer? Voy a ir a mirar en un momento. Un segundo. ¡Oh, qué pico! Es que es jodidamente pico, ¿vale? Vale, vamos a ir rápidamente. Como podemos volver muy rápido. Vamos a ir en un segundo a ver la query cómo está. He puesto agua, ¿vale? He puesto... He hecho más pilas de esas. Las he cargado de agua. Y simplemente las pones al lado. Igual que se cargaba la lava, se carga un poco de agua. Y listo. Así se supone que mantiene la temperatura y no explotan los motores. ¿Vale? Yo decía que me sonaba que explotaban. Pero no me acordaba que había que echar agua. Hasta que lo habéis dicho en los comentarios. Y en un momento, pues, me he cogido agua. Que otra cosa no, pero la que quiera. Y como veis... ¡Eh! Se ha quedado sin agua. ¡Dios! ¡Que va a explotar! Un momento. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! Hostia, pues, gastan mucha agua. Porque esto lo he llenado de agua, ¿eh? Joder. A ver. Sí. Vale. Perfecto. Uf. Menos mal. Menos mal que tengo esto. Un momento. ¡Eh! Vale. Vamos a hacer 32. Porque es que si no... Vale. La cosa, el problema es que... Eh... Ocupan un... Mira, aquí cogí el otro día también. No. No hay ningún problema. Vale. Vamos a cogerlas. Las que ocupan un lugar alimentario son las otras. Las especiales. Esas que después cambian de color. Que son como... Parece que están como congeladas. Vale. Vamos a enfriar los motores en un momento. Claro que sí. Bugs. For the win. Eh... Metemos esto aquí. Mira lo que ha gastado, ¿eh? Mira lo que ha gastado, tío. Para volver a cambiar de color. ¿Lo veis? ¿Viste? Nada. Con este ni lo he conseguido. Madre del amor hermoso. O sea, me parece una barbaridad, tío. Lo que he gastado solo para que no explote los motores. Los otros serán más lentos. Pero, macho, al menos... Serán más lentos. Pero no se rompen, tío. Yo no tengo ninguna prisa. Yo no sé para qué cojones he puesto estos motores. Podría poner los otros con el carbón nuevo. Y duran el doble. Y el triplo cuatro veces más. Y ningún problema, macho. Gastas carbón. Es cierto. Pero aquí gastan lava, de todas formas. La lava es gratis. También es cierto. Pero, en fin. También se enfrían si... No los usan mucho, ¿no? No los usan durante un rato o algo así. A ver cómo está esto. Y aquel de allí. Bueno, aún no está ni... No ha empezado ni a las capas de verdad. Aquí empieza la magia ya. Aquí empezamos a sacar carbón. Vamos. Pero es que esto va lento, ¿no? Lo siguiente. Aquí abajo está muriendo. Bueno. En fin. Algo es algo. A ver qué podemos hacer. A ver. Tenemos esto hecho. Tenemos las carbon plates hechas. Las carbon plates las usaremos más adelante, ¿eh? Ahora mismo... Me puedo hacer más, realmente, porque... Eh. Ahí. Hacemos diez. Nueve. Me cago en... Bueno, no. Mira. Diez. Y ahora cinco y cinco. Y hacemos cinco de estas. Y vamos a ponerlas en el compresor. Va, que se queme todo. No pasa nada. Vale. ¿Qué podemos hacer? Voy a pensar. Bueno, primero vamos a coger el carbón que tengamos por aquí, porque... Eh... Se me están muriendo las máquinas, tío. Se me estoy quedando sin energía, macho. Vale. Ahora empezarán a recargar. Están muertísimas, ¿eh? Pero muertísimas. ¿Y el backpack lo llevo? Bueno, lo llevo bien aún. Bueno. No está mal. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer la electric. Eso es lo que estoy pensando. Si me conviene pasar la de inducción, mirad. Mirad a lo que me refiero, ¿vale? Ay, a ver. Eh... Inducción Furnace, ¿vale? Es con la normal, con cobre y un Advanced Block Machine. El Advanced Block Machine es con esto, lo que ya he hecho. Un Machine Block y los Advanced Alloy, que es este. Que se hace mezclando Refined Iron, Tin y Bronce. Bronce tengo. Aquí. Aquí tengo bronce, tengo cobre. Y tengo Refined Iron. Entonces, ¿realmente puedo hacerlo? Pues sí puedo hacerlo. ¿Por qué no? Me falta Tin. Tin tengo muy, muy poco, tío. Pero muy, muy poco, macho. Iron Dust. Sí, Iron tengo muchísimo, pero... Pero no sé yo. No me compen... No sé, tío. Vamos a ver si puedo hacer al menos... Sí, dos puedo hacerlos. Ultra Low. Ah, sí. Este se usa para cables, vamos. Que no valen un carajo. Vale, hacemos dos. Con esto hacemos cuatro. Y esto se comprime aquí. Y ahora con esto, lo otro y un Block Machine que voy a hacer ya. Nos vamos a hacer... Nos vamos a hacer la... El horno de inducción. Gasta una barbaridad de energía, tío. Eso es el problema. El horno de inducción se va calentando. Y conforme se va calentando, cada vez quema más rápido. Si lo mantienes siempre a tope, pues la verdad es que va muy bien. Hay mucha gente que me dirá que use una lever. Y la voy a poner para que veáis que, por lo menos, en la primera serie de mods, lo de poner una lever en el horno de inducción no funcionó para mantener la temperatura de la lever, ¿vale? Del horno, pero lo vamos a poner para que la gente... Eso. Deje de decírmelo. Siete millones de veces, ¿vale? Dos. En teoría... Vamos a hacer primero este. Se hace con esto. Con esto. Y con esto. Y ahora necesito... Antes de quitarlo. Capaz, capaz soy. Vale. Y ahora que necesito... Es cobre, ¿no? Cobre, sí. Cobre normal, vale. Entonces sí. Entonces sí puedo, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Este aquí. Y cobre alrededor. Y ahí tenemos nuestro horno de inducción. Hop. Mira, se va calentando. Bueno, se va chupando energía. Y podemos poner hasta dos cosas a la vez. Y esto va, va, que no hay... Vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Veis que se ha encendido? En teoría así mantiene la temperatura. Veremos. En mi primera serie de mods esto no funcionó, ¿vale? Pero bueno, veremos. Yo no sé si explota. O mientras está encendido gasta más energía. Que esa es otra. Vale, están todos al 40.000. Esto se va calentando y llega un momento que es que va como si... Madre mía. A ver, tengo cosas así aquí para quemar. Sí, pero no. Bueno, el aluminio sí puedo quemarlo. Porque el aluminio no hace falta que lo... ¿Veis? Va a la vez. Y conforme más se calienta, más rápido va. La diferencia es que en la de inducción no puedes ponerle mejoras. Y esta sí, entonces. No sé hasta qué punto me compensa. Pero amigo, cuando esto está caliente va al 7%. Mira lo rápido que va. Esto cuando está a partir del 50% en adelante... My God, es una locura. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué máquinas... Advanced... Mira, Advanced Circuit. Se usa para un montón de cosas. Vamos a ver... Un momento. Vamos a ver qué máquinas... Recycle... Macerador, extractor, compresor, canning machine... Que no me gusta mucho. Solar panel. Me podría poner uno porque tenía uno, si os acordáis. De hecho, me voy a poner uno. Me voy a poner un solar panel porque tenía uno. Seamos justos. Vale, esto ya empieza a ir a tope. Vamos a ver si puedo echar algo más aquí. Silver, tin... No, esto lo voy a quemar. Lo voy a... Aquí. Ya mismo, además. Dios mío, qué porquería. Mira cómo va, ¿eh? Mira cómo va. Y solo está el 17. Tú imagínate cómo va esto cuando le das caña, tío. Silver. Es que silver es que me da igual. O sea, cobre puedo tener... Mira todo el cobre que tengo. Me podría hacer bronce. Me podría hacer armadura de bronce. La cosa es que si me hago las armaduras, no puedo llevar el backpack. Ese es el problema. Me podría hacer el casco y toda la pesca, eso sí. Pero gasto tin. Y no me convenza, ¿vale? Y no me convenza, ¿vale? Entonces voy a hacérmelo... Voy a hacerme esto por el bien de mi supervivencia, ¿vale? Y los pantalones. Y los pantalones. Track remover. Me parto el ojete. ¿Qué es lo que no me he hecho? No me he hecho las botas. Vale. Bueno. Es algo. Mira esto. Ahora esto debería estar bajando. Pero no. Sigue subiendo. Pues es verdad. En la primera serie de mods no me funcionó lo de la lever. Pero sí. Se sigue calentando. La cosa es que mientras se caliente debería gastarse energía, ¿verdad? Tengo ni puta idea, tío. No, parece que no. Pero con esto lo mantienes a tope. En teoría. Voy a esperar a que se caliente un montón y después vamos a probar de quemar algo. Como si no hubiera ahí un mañana. Oh, por Dios, cuánta porquería llevo encima. Ya no puedo coger esto. A ver. Fuera. Un momento. Vamos a dejar mierda. Cable de cobre. Vamos a dejar esto, esto, esto y esto. No. Polvos de estos. Me los voy a llevar porque me los voy a quemar. Silver, aluminio y tin. Vale. No, el aluminio no. El aluminio lo puedo dejar porque no hace falta. Tin tengo cuatro, tío. Cuatro es que no es nada. Uh, podemos quemar esto. A ver. Además, podemos poner de dos en dos. Y va. Madre mía, mira eso. Y está el 40, tú imagínate. Madre mía. Esto es la magia, tío. El problema es que tengo aquí... O sea, mi... Este es el problema, tío. Esto va lentísimo, macho. Porque es que esto, madre mía. O sea, esto ningún problema. Me da un poco de cosa que quedarme sin energía, pero bueno. Va muy bien. Vamos a dejar esto. Qué maravilla, tío. Qué puta maravilla. Joder. Vale. Solar panel. Ahora me voy a hacer... Eh... ¿Cómo se llamaba? Octifibre... ¿Cómo se llamaba, tío? Pipe. Con pipe no creo que es... No, porque no es pipe. Es cable de... Con cable, sí. Glass, fibra. R. Un diamante, tío. Un diamante para hacer cuatro. Voy a tener que gastar un diamante. En serio. Y para eso voy a tener que gastar oro. Vale. A ver. Pues vamos a hacer... Dos. Y necesitaría... ¿Qué cristal tengo? Vale. No hay ningún problema. Y reston. Vale. Pues vamos a hacer dos. Me duele, eh. Me duele en el alma, tío. Pero bueno. Vamos a hacer cables de estos. Junto a un solar panel. Podría conectar una batbox. Pero... No sé yo, eh. Podría conectarlo fuera. Tener una batbox fuera. Que vaya pillando energía. Me iría bien. A ver. Podría cargar mis cosas de ahí. Y no gastar... Y no gastar más energía. Batbox... Eh. Batbox. Oh, como oscuro. Como dio la red batteries. Por Dios. Red battery. Vale. Sí. Podría hacerlo. Total. ¿Por qué no? O podría quitar uno de estos. Si ahora quito uno de estos. Pasa algo. Un momento. Vamos a quitarlo con esto. Uy, Dios mío. Qué rápido. Qué rápido quitan los bloques. Vale. Vamos a probar de hacer lo siguiente. Hostias de noche ya. Voy a ponerla fuera. El panel solar con la fibra óptica. Esta. O el cable de vidrio. Como quieras llamarlo. Que es el único que puede funcionar con el panel solar. Jone toda una batbox. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Directamente. Y se carga. Sí, señor. Esto es energía gratis, tío. Energía gratis. Si ahora de aquí lo llevo hasta abajo. Ya está. Podría hacer un sistema de paneles solares ahí arriba. Lo que pasa es que lo que os expliqué. Por cada bloque que te alejas. Vas perdiendo energía. El cable que menos pierde es este. Pero se hace con diamante. ¿Vale? Entonces. Podría usar. En vez de este. El de oro. Creo. O el HV este. Creo que el de oro pierde muy poco también. Glass Fibre. Buenísimo, tío. Pero es que esto es energía gratis, tío. O sea, es que es la puta magia. O sea, puedo venir y cargar. Dejar esto aquí todo el día. O hacerme aquí un sistema. Que llegue aquí. Y es que es una pasada, tío. ¿Cómo se hacía el solar panel? Low voltaje. Medium. Ah, esto es para mejorarlos. Para que funcionen con otras cosas. Solar panel. Estos son distintos, eh. Arcane. Madre mía. Silicon. Esto ni puta idea, eh. Hostia, la nicolite. Menos mal. Ya debería funcionar en algo. Arcane Levitator. Me parto. Puedes echar aquí lo que quieras. Vale. Pero estos paneles solares funcionan con esto. No creo, ¿verdad? A ver. Voy a poner para probar. No tienen nada que ver, ¿verdad? No tienen nada que ver. Vale. Quito las dos cosas que he puesto. Y me quito esto. Por si acaso, ¿vale? Me lo he puesto por si acaso. Vamos a hacer un panel solar normal. Un generador. Cobalt-Doo. Se hace muy fácilmente, tío. Esto me lo hago en un plis-plas, macho. A ver. Primero vamos a hacer un electric treat-up. ¿Vale? Vamos a ir por orden. Porque me habéis dicho que da más. Y como da más, me gusta, ¿vale? Uno de estos. Un electric circuit y re-battery. Ningún problema. Ningún problema. Esto lo hago en un momento. Esto lo hago en un momento. ¿Te queda claro? Pues eso. Seis. Doce. Aquí tengo esto. Eso. Y esto hacemos cables. ¿Cómo dio las re-batteries, tío? Joder, qué coñazo. Tin, copper y reston. Copper no. Tin. Vale, reston tengo. Tin es el problema. Tin tengo aquí cuatro y el horno. Vale, no estoy haciendo nada. Y no baja, ¿vale? Teoría no hay ningún problema. Me da un poco de miedo. Pero no debería haber ningún problema. No sé, yo no quiero que explote ni nada así, ¿vale? Vale, a ver. Esto aquí. Esto aquí. Y... Esto aquí. Tengo que gastarlo en esta mierda, pero bueno. Vale. Ya tengo uno de estos. Three tap. Eléctrico. Eh. Eléctrico y se hace con un chip. Y el chip. Refinet iron. Y listo. Vale, ¿dónde estás? Refinet iron. Lo llevo encima. ¿Por qué nunca veo las cosas cuando las busco? Silver y mierdas de estas. A ver, vamos a ponerlo en orden. No sé dónde está, pero no lo veo. Y paso de buscar. Hostia, tío. A toda hostia, macho. Vale, pues nada. Puta magia. Vale. Y ahora es esto. Quiero hacer un chip. Y lo quiero hacer ya. Vale. Eh. ¿Dónde vas? Vale. Alphine et iron. Y reston. Vale. Y ahora sí que podemos... Uy, ¿dónde vas? Quita de aquí. Y ahora sí que podemos hacer esto, ¿vale? Una re-battery. El chip. Oh. Por Dios. Siempre estoy por la puta madera, tío. ¿Esto me da madera? Sí. Perfecto. Oh. Este sobra. Fuera. Vale. Vale. Y vale. Gracias, señor. Aleluya. Voy a cargarlo. Ahí estamos. Se está cargando. Ah, vale. Cogiendo la energía que había ahí dentro. Vale. Me habéis dicho que esto da más. Vale. Entonces. Ah, pues sí. Le puedo hasta dos veces. Es cierto. Coño. Venga. Joder, tío. Se tiene que saltar ahí lo más lejos posible. Está hecho a posta para que se aleje de ti o algo así. 16 por 3. 40 y pico, ¿no? 42. No me acuerdo. Uy, qué pena. Iba a quemarlo, pero no. Hay que hacerlo en el extractor que va más lento que su puta madre, ¿vale? Vamos a ponerle la mejora de velocidad de nivel 1, que algo es algo. Va un poquito más rápido y, joder. Algo es. Vale. ¿Y para qué estaba haciendo esto? Para hacerme paneles solares. ¿Qué más necesito? Necesito quemar. Aquí creo no me va a bastar. Panel solar. Eh. Quita de ahí. Solar panel. Tres por cada uno. Y quiero hacer varios. O sea que dos. En alguno he visto más carbón. En este he visto más carbón. Me gustaría tener el macerador rotatorio, tío. Es igual que este, macho. Es igual. Lo mantienes encendido y te quema las cosas a una puta velocidad de la hostia, tío. Ojalá pudiera tenerlo, tío. Pero en este paquete de mods no está, macho. Es una putada, tío. Tres por cada uno. Vale. Bueno. Es algo. A ver. Esto no va tan lento. No está mal. No está nada, nada mal. Vale. He cogido parte de lo que se había generado ya. Tenemos cinco. Necesitamos muchos. ¿Vale? Vamos a hacer seis. A ver más. Treinta y seis. Ne. No está mal. Refined Iron tengo. Así pues. Vamos a hacer. Refined Iron. Chips. Cinco. Bueno. Seis. No me basta. Vamos a hacer más todavía. ¿Vale? Tenemos más cobre. Seis. Y cinco de estas. Diez. Y he metido más. He ido fuera a buscar más todavía. Porque va saliendo poco a poco. Así que. Total. Como no hacía nada. Pues ahí estamos. Tres. Doce. Once más. Van veinte. Refined Iron no queda mucho. Pero como solo se usa uno por crafteo. Va bien. No hay ningún problema. Vale. Eh. Más Refined Iron. Uno más. Sí. No me basta. Pero me bastará. Vamos a hacer seis más. A tope tío. A tope de chips. Porque es un coñazo tener que hacerlos cada vez. Y si hago ahora muchos. Pues mira. Final Iron. Otro chip. Y ahora en teoría. Para hacer un panel solar. Solo necesito esto. El problema son los generadores. Por esta mierda de aquí. Es que es una mierda tío. Esto es. La puta re-battery tío. Me cago en las putas re-batterys. Tengo. Pero. Tengo dos. Así que. Puedo hacerlo de dos formas distintas. Un generador. Iron Furnace. Que se puede hacer con simplemente Iron. Así pues. Debería poder hacerme una de estas. Ahora mismo. ¿No? No. No, 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 no. No, no, no. Espérate. Esto es un generador. Esto es un generador. Esto es lo que puedo hacerme. Esto. Esto. Y esto. Y con esto. Puedo hacer esto. Ahora sí. ¿Vale? Con dos de estos. Una de estas. Tres. Y tres. Hacemos un solar panel. Toda esta mierda. Es para poner otro allí fuera. Para tener energía gratis. Porque es que me estoy arruinando. No sé si me explico. ¿Vale? Pero mira. Ha cargado 12.000. El solo. Hacemos esto así. Y ahora va. Más rápido todavía. Y si ponemos otro. Más rápido todavía. Así hasta que pueda aquí. ¿Por qué no se está cargando? Ay. Porque se ha hecho de noche. Ese es el problema. Que por la noche no funciona. Pero como podemos pasar al día directamente. Vamos a recargar nuestro pack desde aquí. Lo que se pueda. Es que es gratis tío. Es una pasada. O sea. Es energía gratis. Vale. Ahora hago que se haga de día. Y otra vez a funcionar. Mientras siempre sea de día. Para mí. Siempre estoy generando energía gratis. Voy a hacer más. Voy a hacer más. Porque ahí puedo cargar todas mis armas. Y dejar las badbox para alimentar las máquinas. ¿Vale? Esto ya está generando a tope. ¿Vale? Va lentillo la verdad. Va muy lento. Así que hay que hacer más. ¿Vale? Hay que hacer más cosas de estas. Por lo menos uno más puedo hacer. Porque tengo otra re-battery. Por aquí. ¿Vale? Así pues. Debería poder hacer otra. ¿Qué me falta? Me falta. Dos, tres. Tres de estos. Porque quiero hacer un generador. Y quiero hacerlo así. Así pues. Estoy a tope. Estoy a tope. Un generador. Y ahora quiero hacer el solar panel. Y es uno de estos. Dos de estos. Dos de estos. Y dos de estos. Y hacemos otro. Lo que realmente me para aquí es el team. El team lo necesito para muchos crafteos. Y la verdad es que no tengo mucho. ¿Vale? Entonces. Pues ahora mismo estoy jodidillo. ¿Vale? Tres. Y esto va más rápido todavía. ¿Vale? Estamos generando energía for free. Como unos magos. Como unos genios. Ahora si fuera así de fácil. En la vida real. Así tengo mis badbox aquí solo para esto. Que eso me viene muy bien. Porque es que si no. Madre mía. Vale. ¿Podría hacer más? Pues podría hacer más. La verdad es que podría. Vamos a hacer. Dos de estos. El problema es esto. Las putas rebateries, tío. Por esto. Por el team. Porque es que no tengo team. No tengo team, macho. No tengo team. Silver. Copper. Vamos a poner a trabajar las máquinas. Quiero hacer más copper. Vamos a poner mitad y mitad. Porque total. No están haciendo nada. Y así funcionan las dos. Voy a ver en un momento. Si. Han encontrado la. ¿Cuál tengo? Vale. Este. Mira. Ya que estoy. Lo cojo. ¿O más? Eh. Ha salido ahí arriba. Voy a mirar si han encontrado aquella team. Me vendría muy bien, tío. Espero que no haya explotado ni nada. Tampoco. Porque joder. El problema es ese. Estoy. O sea. Me falta team. Por todas partes. O sea. Lo uso para todo. Y me quedo sin él. Para la rebaterie lo gasto en cuatro. Si quiero hacer las pilas para llenar eso de agua para que no explote. ¿Qué gasto, team? Es que es una putada. Podría hacer, ahora que lo pienso, que entrar agua a los dos motores usando la pump. La pump. Esta. ¿Os acordáis que hice una? Me la podría poner con el creativo porque ya la tenía. ¿Os acordáis de la serie de mods? Esta está funcionando. Están bien. Tarda más de lo que parece, eh. Mira. ¿Me han quitado carbón? Debo tener. En alguno de los dos hay carbón, seguro. Carbón. Y cobre. No hay team. Me voy a poner una pump. ¿Vale? Una de estas. Esto es lo que hice. No. Esta no, eh. Yo hice esta. No sé la otra para qué sirve. Pero yo hice una de estas. ¿Os acordáis, verdad? ¿Vale? ¿Qué debería hacer? Debería ir a buscar cactus. Hostia, aquí. Aquí te voy a tener. Esto debe estar lleno de mierda. Aluminio. Ferrous. Tin. Tin. Cuatro. Cuatro por dos, ocho. Neh. Algo es algo. Vamos a tirar esta puta mierda y esta mierda y esta mierda y esta mierda. Ocho. Buah, es que no me da para nada, tío. No me da para nada. Me convendría probarlo, tío. No hay cactus, eh. Me cago en... Me tendría que ir lejos. No hay cactus. No hay, eh. No hay ni un puto cactus. Necesitaría plantar cactus. Le miran en el equivalente exchange. ¿Habrá alguna forma de generar cactus? No, no la hay. Por lo menos por ahora. Lo cual es una putada, tío. Toda esta porquería, macho. Poder. No me sirve para nada, tío. A mí esta mierda. Ay, en fin. Voy a poner eso a quemar. Bueno, a picarse. Ya veremos qué hago con la pump, ¿vale? Necesito... En serio, Minecraft. De verdad. De verdad. Voy a tener que... Me vais a hacer... Me vais a hacer cerrar y volver a abrir porque no... ¿Cómo era, tío? También control, ah. No me acuerdo, tío. Hay un botón para que te recargue los chunks. Pero es que esto es una vergüenza, tío. Esto es, señores y señoras, una vergüenza. ¡Oh! Ha vuelto a mi casa. He cerrado el Minecraft y lo he vuelto a abrir, ¿vale? No he hecho nada más. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner en este esto. Esto sigue. Aquí no tengo nada que hacer. Eh, he hecho dos más de estos. Con dos más de estos. Y dos más de estos. Y un bloque me hago el advanced. Pero es que me gustaría saber para qué sirve el advanced block machine. Aparte de para el que tengo. Se va a hacer un chip avanzado también. Pero es que no sé para qué sirven, tío. O sea, no sé cuáles son las máquinas que lo usan. Eso es lo que estaba mirando antes. Cuando he mirado las máquinas. Para ver cuáles son las máquinas súper mega buenas. O sea, es que no lo entiendo. Miner. A lo mejor un miner de estos. Minipipe, electronic circuit, minipipe. Tritab y refinet iron. Vamos a probar de hacer esta mierda, ¿no? Why not? Lo que voy a hacer es comer. Porque a este paso me voy a morir. Vale. Seis, ¿no? Madre mía, tío. Qué salvajada, tío. Es que es una locura. Ay, a ver. Obviamente. Obviamente no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo madera suficiente. O con uno me basta. ¿Con cuatro me basta? O eran, no, son cinco, ¿no? Sí, me falta uno aquí. Gracias, señor. Eres muy atento. Siempre me debe faltar lo justo para joderme. Vamos a dejar esto, esto, esto. Vamos a poner ahí el extractor. ¿Y qué voy a hacer? Buscar madera otra vez. 17.000, ¿eh? En este ratito, 17.000. Esto es la clave, tío. Esto es la puta magia. Tengo que mirar cuánta energía se pierde por bloque en función del material. Así pues, haré... Es que las de diamante no las voy a hacer. Las de fibra óptica solo las hago ahí porque es que si no, no funciona el sistema ese. Creo, eso me dijisteis. Tampoco me he mirado. Seguro que se puede hacer de otra forma, pero bueno. Sea como fuere, es lo que hay. Así pues, si puedo desde ahí... O sea, si consigo hacer uno de los otros... Porque este a los 40.000 se llena y realmente 40.000 no es tanto. O sea, que si hago 5, 6, 7, 10... Yo qué sé, imagínate que hago 10 o 15 solar panels. Se me va a llenar eso de 40.000 enseguida. Debería hacer el mejorado. El mejorado ya son 400.000 o 500.000 o no sé cuántos de energía. Entonces, ese me convendría muchísimo más. Pero muchísimo. Está empezando a anochecer. Voy a ir para casa. Y vamos a hacer la máquina esta que no la he usado en mi vida, macho. Vale. Y ahora es uno de estos. ¿Eh? ¿Dónde está? Miner. Y el Minim Pipe... ¡Ay! Se pone abajo, joder. Vale tontería, ¿no? Pero vale. Refined Iron. Ahí tenemos 8 de estas. Vale. Block Machine. ¡No! Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Y con la tontería de los intercambios me he quedado sin hierro. No sé si os habéis dado cuenta. Que me da igual. A ver, esto lo voy a usar para hacer solar panels. No sé si me entiendes. Pero me he quedado sin hierro. Y eso como que me jode un poco por dentro. No sé si me explico. Me he quedado sin hierro. Me cago in. Mira que tenía hierro, eh. Voy a tener que irme a buscar hierro, macho. ¿Veis por qué necesitaba tanto hierro? Tindast. Esto es la puta magia, tío. Da miedo. Es que da miedo. Da mi editor. A ver. Vale. Pues necesito hierro para continuar. Por ahora vamos bien. Esto está a tope. Esto está todo hasta tope. Esto sigue, ¿no? Fabricando. Que gratis. Cinco. Y cinco. Y tenemos ahí nuestro carboncito del bueno. Vamos a echar cinco en cada una. Listo. Vale. A ver. Voy a mirar cuánto llevo. Madre mía. Llevo cuarenta y seis minutazos. Vamos a dejar nuestra portalgan aquí. Torres Chulona. Y Ale. Hasta el siguiente vídeo.